3 puntos en el torneo pero iba a llegar esta jugada en este bochazo largo para la aparición de Agustín Volado que sin pararla sin acomodarla, sin nada, le pega de una vence la resistencia del 1 de Huracán y pone el empate repartido en unidades y... tercera fecha del campeonato, el día sábado 3 partidos, el primero que vamos a ver la visita de Ministerio en el Pérez y Fernández, iba a comenzar tras esta jugada por la izquierda, se ensuciaba en el área grande, la pelota le va a quedar para el puntazo a Agustín Volado, primer gol para él en el partido, pero segundo en el campeonato el 1 a 0 para Ministerio que quería sorprender a Del Valle y quedarse con los 3 puntos en condición, los comentarios de Patricio Trejo para el 2 a 0 de Del Valle sobre Villa de Belén, mientras tanto en que Ministerio recibía defensores de Juan L. Fernández y empezaba ganándole con este remate sobre leña prácticamente de Agustín Volado, nada que hacer para el arquero García, igualdad de condiciones pero llegaba al ratito nomás este centro de 10, la bajan por el segundo palo y aparece solito y solo para empujarla Agustín Volado, el goleador de Ministerio que suma con este 4 unidades sobre el final del... la jugo para Volado, otra vez está el empate Volado, solo, solo dejó camino de camino, Volado, gol Volado Volado, gol Volado, gol Volado, gol y ahora la vino para 10, 10 para Volado, está visitado Otra vez para el lado, volado, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Regalo de Mati. También en la semana 3 a 1 ganó Gimnasia que es líder. El último que vamos a repasar en Lobería, Ministerio empezaba ganando tempranito con este gol de Agustín Borado. Séptimo para él en el campeonato, obviamente Besson el escudo como siempre. La 3 a 1 del grupo A le ganó 2 a 0 al Rojo Lober. También el sábado en el Jorge Vasco y Parraguirre empezaba sorprendiendo Ministerio. La apuntaba, metía el dedo gordo del pie derecho a Agustín Borado para meter su octavo gol en el campeonato. Decía, sorprendía a Ministerio ganándole a Villa Díaz Vélez. El aureano era el que le erraba al arco. Había sido muy bien armada en un comienzo la jugada y esta también. Pero es individual, la arma bien para él mismo a Agustín Borado. Y define ante la salida de Morata, noveno gol en el campeonato para el delantero de Ministerio. Que así insta a su público a celebrar con él. Agustín Borado, escapa Agustín, va Agustín, abierto por la derecha, tiene Dolado, se queda sin ángulo, centro de Agustín, ¡esco, está vivo! ¡Gol! Un buenazo, un buenazo, Blas Marcos, hacia la mitad de la cancha, ahora está en la mitad, dos contra uno. Va a terminar el gol, o va a ser el de Dolado, o va a ser el de 10. Dos contra el Tabri, es gol de 10, es gol de 10, es gol de 10, es gol de Agustín, es gol de Agustín. ¡Gol! Ministerio 3, estación que quema uno. Se viste azul y blanco en la tarde, pura felicidad para la gente del Ministerio. ¡Gol! Gracias.